La idea de donar estos ejemplares en alto relieve y en escritura braille para el Instituto de Cultura es de parte de las prácticas profesionales de la Universidad Minuto de Dios, dado que el Instituto me dio la oportunidad de haber realizado las prácticas de la licenciatura en ciencias naturales y hemos visto la necesidad de tener un material con ajustes razonables para la población con discapacidad visual que viene aquí a la sala de discapacidad y pues aquí está la donación para que los usuarios hagan el disfrute de este material. Yo no tengo sino palabras de agradecimiento contigo, con tu trabajo, es maravilloso, esto tiene un nivel estético fabuloso, muy pero muy pulido, muy bonito y yo creo que esto hecho con esas manos mágicas que tú tienes nos va a ayudar muchísimo en nuestra sala para todas las personas que tienen discapacidad. Sean todos cordialmente invitados a la sala de discapacidad que está ubicada en el primer piso de la Biblioteca Gabriel Turbay para que puedan venir y disfrutar todos los servicios que allí se ofrecen a toda la comunidad en general. Gracias.